¡Suscríbete al canal! Jesús Guitarra Somos Steel Sentinel Carnales, cuéntenos qué gusto tenerlos por aquí Qué representa para ustedes tocar en este festival Pues bueno, igualmente gracias por el espacio Igual un gusto, más que un gusto de parte de nosotros El estar aquí presente en este escenario y compartir cartel con grandes bandas Somos muy felices y no esperábamos tan buena respuesta del público De verdad se prendió muy chido Sí, pues nos gusta tocar en el DF porque siempre hay mucha banda que nos apoya Y pues como venimos desde el culo de México Como se quedó esta frase el año pasado que la dijo Alex Pues siempre es un problema llegar hasta acá Entonces al final siempre lo disfrutamos mucho Y la banda nos responde de una muy buena manera Pues para mí fue una gran sorpresa que de hecho estrenamos una canción aquí Y la gente aún así pudo corearla Para mí no la tenemos grabado ni nada Entonces fue una verdadera sorpresa que la gente reaccionara de esa forma Estoy muy agradecido con todos los participantes al día de hoy Pero pues la verdad gracias a que las otras bandas calentaron el escenario Creo que tuvimos ese buen recibimiento Hola mamá Pues fue una buena respuesta del público La verdad fue un concierto muy loco Y acelerado y me gustó Fue espontáneo Bueno pues primero que nada Al principio la gente se notaba un poco escéptica Mucha gente no nos conoce o no nos conocía Pero ahora sí que después de la primera canción Ya escucharon lo que traíamos Y la gente se prendió Y así que fue una súper respuesta Ellos con energía nos transmitieron a nosotros energía Y fue todo un show bastante bueno Cuéntenos cuánto tiempo van a andar por acá Vamos a estar todavía una fecha Dos fechas de hecho El sábado 11 La primera por el mediodía en El Chopo Y por la noche en el Metal Invasion Igual vamos a estar con Venomous Con Survival Con Black Track Sí en el Estados Unidos Dos fechas en un día Y luego Sigue Sigue el 18 Ya nos vamos a Oaxaca Guajuapan de León Con Megatron Ahí Está chido Así que ahorita están prácticamente de gira Pues Algo así Sí en realidad son unas Cuantas fechas que se tenían programadas La gira nacional viene para diciembre o enero Perfecto Y cuéntenos de su material Pues ahorita De hecho venimos promocionando dos cosas El año pasado Teníamos el EP El Feel the Power of Metal Y ahorita Pues este Hasta hace unos meses Sacamos Un split Llamado The Peace and the Sentinel Con una banda española Llamada Wild En fin Cada Cada Este disco Contiene Cinco rolas de Steel Sentinel Y cinco de Wild Y de igual manera Un split Y de igual manera Estamos promocionando también Nuestro nuevo sencillo Nuestro nuevo single Llamado Louder Than Thunder Perfecto Y que bueno Ya nos comentaron Las próximas fechas Que más se viene para la banda Pues verás Para el próximo año Estamos planeando ya La grabación del disco completo Vamos a entrarle con todo Esperamos que sean Unas diez canciones Completamente originales Buen material Todo de calidad Vamos a encerrarnos Un rato Para componer Pero también esperamos Para diciembre Enero Tener más fechas Alrededor de la República Esperamos volver al DF En diciembre Pasarnos todavía Guadalajara Zacatecas También tenemos Lo que no mencionó Alejandro El 5 de noviembre Vamos a estar con Schoolfest en Mérida A toda la banda yucateca Que le caiga Ya saben que es Heavy Metal de calidad Y pues bueno Esos son los planes A mediano plazo De Steel Sentinel Perfecto Yo tengo una duda ¿Cómo ven la respuesta De la gente allá En Cancún? Sinceramente Cada vez que se presenta Steel Sentinel Afortunadamente Y bueno Gracias a toda la banda Que nos apoya Pues nunca falta La banda O sea en Cancún Hay muy poca gente Hay muy pocas bandas Hay muy pocos Muy, muy, muy pocos foros Pero la gente Que nos sigue Afortunadamente Nos es muy fiel Y estamos muy agradecidos Con ellos De hecho No esperábamos Por ahorita Que nos recibieran así Hasta aquí A pesar de que somos Una banda poco conocida Una banda nueva Sí Sí Excelente La verdad Cuando estás allá arriba Y la gente está coreando Tus canciones Una canción Que estrenamos aquí Y ni siquiera Está en YouTube Ni siquiera La hemos terminado de grabar Y cantando La gente Coreando esa canción Es algo De verdad Hasta te Hasta te da ganas De llorar allá arriba Es impresionante Carnales Pues les agradecemos mucho El tiempo Nos tenemos que despedir Antes de que empiece La otra banda Si no ya nos vamos a escuchar Pero les agradecemos mucho Los felicitamos Y pues echéganme huevos Muchas gracias Chido banda Gracias Gracias